Ha transcurrido una etapa de transformaciones en diversas áreas de la institución hospitalaria Cienfueguera. Se trabaja en restituir el techado, así como remozar espacios donde actualmente elabora una brigada no estatal en el teatro y la rampa de acceso al centro. Tenemos las áreas exteriores dándole un toque a lo que es la parte de la pintura, también reparando la parte del motor lobby que está un poco deteriorada, bueno, para que quede lo mejor posible. Hemos hecho bastante lo que son los tabiques, divisiones de espacios, todo para intencionar nuevas funciones que se van añadiendo. En la sala de oncología intervenimos ahí, dimos un tratamiento especial lo que es el fasotecho en el sentido de cada camilla tiene su iluminación privada, es decir, para el tema del trato con el paciente. También se le dio tratamiento a todo lo que fue el fasotecho de la sala en general. En la patata se hizo unas cuantas estanterías para el tema de los medicamentos. Mientras se ejecuta la inversión civil para instalar dos plantas de oxígeno medicinal, cuya capacidad permitirá generar 30 cilindros por hora para su uso en este centro. A estos salones quirúrgicos también se ofreció un mantenimiento en la infraestructura que concluyó recientemente. Es diferente totalmente, estábamos trabajando con muy poca iluminación, que eso es una de las cosas en las que ganamos mucho. La seguridad del paciente es mejor, porque ya los falsotechos, como ustedes pueden ver, quedaron totalmente nuevos, no hay riesgos biológicos para ellos. Y así le brindamos un poquito más de seguridad al paciente, o sea, en confort de cuando entra a la unidad y seguridad en su cirugía. Para cumplimentar un programa de mejoras continuas, se trabaja en cuestiones tan vitales como la higienización, aspecto al que contribuye favorablemente la observancia por los jefes de cada área de servicio, con el propósito de sostener la limpieza en la institución, a pesar de las indisciplinas sociales y las carencias de los insumos necesarios. La fluctuación de personas varía bastante, porque no todo el mundo se adapta al sistema de trabajar en un hospital. Los insumos a veces nos chocan mucho, no tenemos a veces los medios de protección que corresponden para los auxiliares en este caso, como los guantes, la frazada, esas cosas, pero bueno, ellos están tomando alternativas y vamos saliendo con respecto a eso, con lo que tenemos, sabemos la situación que tenemos en el país y no nos toca a otra que enfrentarla y asumirla. Me empieza así, hemos agarrado mucho, mucho, no he subido a la sala, pero bueno, inclusive lo que es la área está sin mucha higiene. En la sala de día, donde está mi papá, la atención es buena, por lo mismo por los médicos, por el paciente, o sea, por la parte de la enfermería y la higiene es aceptable. El Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima mostrará también un cambio en la señalética para contribuir a la información necesaria. Transformaciones que vive este colectivo rumbo al aniversario 43 de creado el centro para ofrecer una asistencia de mayor calidad al pueblo cienfueguero. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.